¡Alguien! George Michael ¡Eh! 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 ¡Cuántas veces tengo que decirle! ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué quieres hacer? Si no me devuelven el trabajo, ¿quieres hostillarme? ¡Estoy muy nervioso! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Qué acuerdo formal! ¡Va noche! ¡El pueblo contienda! ¡Un aplauso! ¡Ah, qué bella! 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 ¡No! ¡Ah, qué bella! ¡Ah, qué bella! ¡Ah, qué bella! ¡Ah, qué bella! ¡Ah!